En estas transformaciones prácticamente no hay que hacer demasiadas cuentas, te ha servido todo esto. Fíjense, acá me habla de una expansión por un factor 2, es duplicar el tamaño de una figura. En realidad es alejar los puntos, manteniendo las direcciones, hacer lo que se llama una homotecia, con un factor 2. El único que no se altera es el 0,0 y el 1,1 viene a parar acá. A, 2,2. Aplicando esto, 2 por 1, 2 por 1. El 1,0 viene acá, al 2,0 y el 0,1 a 0,2. Si ahora uno, estos cuatro puntos, voy a tener la figura transformada, que duplica su tamaño, su dimensión. Es directamente eso. Pueden hacerlo con los números o así. ¿Qué pasa si yo lo contraigo a la mitad? Y lo mismo, este punto viene a un medio y un medio, o sea, acá, justo al centro, un medio, un medio. Este viene a un medio, cero, y este a cero, un medio. Me queda este rectángulo, en la mitad del tamaño del original. Esto es una expansión solamente en la dirección X, o sea, que esta dimensión se tiene que duplicar porque el factor es 2. Quiere decir que este punto viene a parar acá, a 2,1. De acuerdo a esto. Este viene a parar a 2,0, y este no se altera. Me queda así. Y este otro es una contracción en sentido vertical con un factor un medio, o sea, que este punto viene a la mitad de su altura, acá. Todo esto, este también, todo queda así. Hagan la prueba y van a ver que es directo. Si yo pongo 0,1 acá, 0,1, me queda 0,1 medio. Ni cuenta, sería así. El rectángulo que queda es este. Esto que está dibujado en azul y rayadito. Ese sería el transformado. Bueno, en los comentarios de este video hay vínculos o enlaces a más videos. El próximo ejercicio es muy parecido a esto, pero lo voy a hacer de otra manera. Voy a volver a generar una transformación, pero no en base, o no a partir de la base canónica, sino de otra base. Para ver qué me da. Simplemente como ejercicio de todo este tipo de cosas. Y eso es muy importante que se acostumbren a hacer. Perder el miedo a la representación. Aunque les parezca mentira, a muchos alumnos uno les pide, bueno, dibuja esto. Les da una cuadra, les da una regla y tardan más de 10 minutos en hacer la primera línea. Hacen dos líneas y dicen, no me sale. Para pensar, eh. Hasta la próxima, chicos.